Tú tienes tu opinión y yo la mía. ¿Sabes qué más tengo? Mucho tiempo. Mucho tiempo de experiencia aquí con las chicas grandes. ¿Te crees, Ruda, viniendo del campamento de verano en la colina? Pero yo las he visto. Son todas blanditas. Y llegan aquí, y tarde o temprano, casi siempre temprano, se derrumban. Está bien. No necesitas saber qué tan fuertes son mis chicas. Tenemos la fuerza de la familia. Tenemos la fuerza de haber enfrentado a un demonio y triunfar. Tenemos voluntad de acero. Tenemos paciencia. Tenemos mentes ingeniosas. Y muchas reservas de energía. Y nada que perder, mierda. Sí. Suena. Suena. Suena.